Esta mañana se dio a conocer la muerte de Mike Grosse, el primer bajista de la legendaria banda Queen. Fue, el baterista de la agrupación, Roger Taylor, quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram. Es muy triste escuchar acerca de mi viejo amigo Mike Grosse, a quien escuché por primera vez en una banda, llamada A de Individuals cuando ambos estábamos todavía en la escuela. Siempre sonaba enorme. D.P., a petición de Roger Taylor, Mike Grosse, dejó a los Benzement para unirse a Queen, cuyo primer concierto, basado en un repertorio formado por un compendio. De las canciones de los Ibex, los Gruekach y los Smile, se produjo el 27 de junio de 1970 en un festival benéfico para la Cruz Roja celebrado en el ayuntamiento de Truro. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. ¡Suscríbete al canal!